Dígale adiós a la celulitis, mude cualquier parte de su cuerpo, acabe con los centímetros que tiene de más. Celulés, el primer equipo que aprovechando los principios del vacío, acabará con la celulitis y el exceso de grasa, haciéndote lucir un cuerpo sexy, delgado y esbelto. Me eliminó la celulitis en tiempo récord. Con lo que usted pagaría por unas pocas sesiones de bathroom terapia en un centro especializado, ahora podrá tener Celulés, el más efectivo equipo capaz de acabar con la celulitis, moldear su figura y en su propia casa. Gracias por ver el video.